Bienvenidos estimados estudiantes a esta tutoría de la asignatura Reading and Writing 1 en la que vamos a abordar el tema de brainstorming que corresponde a la segunda unidad de su texto guía titulara What will I wear? Vamos a partir de una definición de lo que es brainstorming, esta es una actividad que la hacemos previa a redactar un ensayo o a escribir con el propósito de pensar y escribir algunas ideas para dar un enfoque especifico a nuestro ensayo En el momento que escribamos las ideas no es importante el orden de las mismas o si es que las vamos a usar o no ni la gramática que utilizamos en ese momento sino solo es una actividad para que nos de una pauta de lo que vamos a escribir en nuestro ensayo Dentro del brainstorming tenemos tres técnicas que son el listing, el free writing y el clustering Vamos a ver cada una de estas técnicas El listing consiste en escribir un listado de palabras o de frases que se nos vengan a la mente con respecto al tema que queremos abordar en nuestra escritura La idea del listing es de realizar esta lista de palabras en el menor tiempo posible y logrando la mayor cantidad de palabras Una vez que obtengamos nuestra lista de palabras vamos a revisarla y a ir escogiendo las ideas mas relevantes para luego proceder a escribir nuestro ensayo La segunda técnica que tenemos es el free writing Que es una técnica en la que a diferencia de la técnica listing en el free writing ya vamos a empezar a escribir acerca del tema que vamos a tratar en nuestro ensayo En el free writing no consideramos gramática ni puntuación ni deletreo ni lógica ni organización Simplemente escribimos todas las ideas que se nos vengan a nuestra cabeza a manera de párrafo Y una vez que vayamos escribiendo cada vez nos vendrán mas ideas a la cabeza sobre el tema que queremos desarrollar Y por último tenemos el clustering Que es una técnica en la cual vamos a utilizar nuestras ideas Vamos a escribirlas en una hoja de papel El tema principal en el centro Y lo vamos a hacer un circulo alrededor del mismo Y vamos a escribir alrededor de el Ideas secundarias que apoyen O que den detalles sobre el tema que vamos a desarrollar En el ensayo En este caso Yo he considerado el ejemplo De las nuevas formas de comunicarnos Tenemos New ways to communicate He considerado yo el correo electrónico El email Los teléfonos celulares The cell phones En la mensajería instantánea Instant messaging Y asimismo Dentro de cada de una de estas ideas He puesto algunos detalles Que he considerado De las mismas Por ejemplo En el email He puesto que es una manera sencilla Y rápida Con respecto a los celulares Es una forma Fácil de comunicarnos Mediante Los mensajes de texto Y he puesto una Desventaja que seria El costo de los mismos Y asimismo Con la mensajería instantánea He considerado que Se puede mantener Varias conversaciones Al mismo tiempo De forma simultánea Y También la utilización de webcams O los videochats Una vez que ya tenemos Nuestras ideas Y los detalles Escritos en una hoja de papel Vamos a proceder A ordenar la información Para redactar nuestro Ensayo Si Esto es todo En cuanto a brainstorming Si Espero que sea de su Ayuda Y espero Vernos Y servirles En una próxima oportunidad Gracias Recuerda Y A Busca Desen Gracias.